Y luego vamos también con una noticia que a mí me parece bastante curiosa, pero que dice mucho del mando y de la ascendencia que tiene nuestro preparador físico sobre el propio entrenador, sobre Carlo Ancelotti. Me estoy refiriendo a Antonio Pintus, quien parece haber sido el responsable de que Ancelotti no se llevara a David Alaba precisamente al encuentro frente al Glasgow Rangers. Y en este sentido creo que es bastante evidente que el preparador físico, en este caso Pintus, se preocupa todo lo que se tiene que preocupar porque los jugadores tengan la dosificación correcta en esta pretemporada. Precisamente porque aunque por un lado les esté dando mucha caña a nivel físico, los esté poniendo a correr, los esté poniendo como aviones y todo ese tipo de cosas. También sabe perfectamente que la temporada luego es muy larga y que no se pueden empezar a cargar de partidos desde tan temprano momento. Porque al fin y al cabo el partido de ayer estaba bien para los que ya llevaban tiempo entrenando con el equipo, pero llevarse a David Alaba o incluso a jugadores como Bale o a jugadores como Varane. Bueno, lo de Varane es diferente, es una situación especial, pues quizá hubiera sido un riesgo innecesario. Y en este sentido parece que Pintus lo tenía muy claro y así se lo hizo saber a Ancelotti y al parecer precisamente por ello Ancelotti habría decidido dejar a David Alaba en Madrid. Obviamente, no tengo que deciros, no es un secreto, que para mí hubiera sido una maravilla ver por fin a David Alaba en el equipo. O sea, creo que en ese sentido hubiera sido todo un placer poder ver una defensa mucho más ordenada y mucho más organizada. O quizá, quizá, por qué no, un carrilero o un lateral izquierdo como David Alaba que hubiera tenido o entregado una serie de prestaciones muy altas, mucho más que las de Marcelo al Real Madrid y al resto del equipo. Pero bueno, nos vamos a tener que conformar, nos vamos a tener que tener un poco más de paciencia y seguramente ya sí, frente al Milan el próximo 8 de agosto, podamos ver a un David Alaba que yo creo va a ser uno de los jugadores y fichajes determinantes de este equipo para esta temporada. Vamos ahora con lo que de momento no es una mala noticia, pero puede convertirse dependiendo de cómo evolucione su situación. Me estoy refiriendo a Gareth Bale que, como sabéis, ha vuelto a los entrenamientos con el Real Madrid y resulta que el jugador el otro día, la gente se percató de algo que había ocurrido o cómo se le vio en el campo de entrenamiento y es que el jugador no se calzó las botas, no estuvo en los rondos, no estuvo con los compañeros y se dedicó a correr, lo que significa que el jugador no está a tope físicamente, se le está haciendo un seguimiento específico y significa ello que el jugador podría tener riesgo de lesionarse. Esto es quizá lo que más nos preocupa cuando se trata de Gareth Bale. A mí no me cabe la menor duda de que Gareth Bale es un grandísimo jugador, pero sí que me cabe la duda acerca de las lesiones. Si bien, por ejemplo, a nivel de forma física nunca voy a dudar de Gareth Bale, un Gareth Bale que ha demostrado ser muy profesional en ese aspecto, siempre estar en un estado de forma excelente. Lo cierto es que a nivel de lesiones no ha corrido la misma suerte y en este sentido tiene que contar, y tenemos de hecho los madridistas que contar con la posibilidad de que el jugador pueda lesionarse incluso múltiples veces a lo largo de la temporada. Y esto es lo que más me preocupa, que si bien es cierto que yo confío en que el jugador se sienta más motivado para volver con Ancelotti de otra manera, con otros aires, con otras ganas, lo cierto es que el tema de las lesiones no desaparece así como así y es algo que le da muchos dolores de cabeza al jugador galés y que lógicamente también nos puede dar muchos dolores de cabeza a nosotros. Así que vamos a tener cuidado, vamos a estar muy pendientes de lo que pueda suceder con Gareth Bale porque ahora mismo no sabemos si esto va a evolucionar o si simplemente o ha sido un entrenamiento de prevención que por eso solo ha salido a correr o si es que por el contrario hay algo más de lo que deberíamos preocuparnos. Así que mucho ojo con esto, veremos a ver qué sucede y espero que por favor no sea nada. Otra de las buenas noticias que me llevaba ayer al margen del partido del Real Madrid fue leer algo precisamente que venía de Fabrizio Romano y es que cuando Romano habla lógicamente hay que prestar mucha atención. Fabrizio Romano comentaba en su canal de YouTube que efectivamente desmentía en este caso un acuerdo o ninguna oferta del Chelsea al Borussia Dortmund por Erling Haaland lo cual me alegra bastante porque eso quiere decir que nos quitamos a uno de los competidores más feroces a nivel de finanzas y a nivel de medios para fichajes grandes lo cual es lógicamente interesante y sobre todo por un equipo al que nos quitaríamos de medio que sería en mi opinión el más interesado en fichar a Haaland y sería el más complicado a batir si quisiéramos fichar al Noruego. Así que toda vez que efectivamente no existe oferta del Chelsea por Haaland pues yo estoy tranquilo porque entiendo que el Real Madrid sigue estando en la pole por fichar también al Noruego. Ya digo, no sé si va a ser para este año o para el que viene habrá que estar muy pendientes de todo eso pero en cualquier caso creo que siempre es una buena noticia que efectivamente el Chelsea no haya puesto todavía ninguna oferta sobre la mesa por el jugador Noruego porque de hecho va a ser la única y de la única manera que vamos a poder tener medios y sobre todo posibilidades con él. Ya digo que dependiendo un poco de lo que ocurra con Mbappé va a ocurrir así con Erling Haaland quizá el jugador todavía esté pendiente de lo que va a pasar en el Real Madrid y con Kylian Mbappé precisamente porque no descartamos nadie una llamada de última hora del Real Madrid para decirle oye vente, vente para acá porque al final Mbappé no viene le dejamos para el año que viene y te vienes tú este año como crack del Real Madrid que en cualquier caso ya os digo que el Real Madrid necesita fichar mucho más aparte de Mbappé y de Haaland pero bueno, en cualquier caso no sería una mala manera de comenzar y bueno, pues en este sentido vamos a ver qué ocurre pero ya digo que el gran problema, el gran obstáculo del Real Madrid con Erling Haaland sería en mi opinión el Chelsea pero en cualquier caso si ellos no están, pues oye, yo tan contento. Sobre el que parece que siguen las ofertas desde fuera y concretamente el interés específico y concreto del Inter de Milán es con Luka Jovic que si bien es cierto que su agente le ha ofrecido al club Nerazzurri la posibilidad de hacerse con los servicios de Jovic los italianos no lo han descartado pero tampoco parece que se vayan a lanzar al cuello en los próximos días y es que según comentan por aquí pero pues le habrían pedido cierto tiempo a la gente del jugador para definitivamente hacerse con los servicios del jugador serbio y es que yo creo que con Jovic les pasa un poco lo que nos pasa a los madridistas que están escépticos, que no están muy seguros de que el jugador sea 100% fiable y que evidentemente les da miedo gastarse 30 millones en un fichaje que luego a lo mejor pues no les va a funcionar hombre yo diría una cosa Luka Jovic es un jugador que en mi opinión si lo fichas por 30 millones y a lo mejor te puede llegar a los 10-15 goles por temporada no es un mal fichaje el mal fichaje lo hizo el Real Madrid gastándose 60 millones en él y dejándole a deber o devengando única y exclusivamente 2-3 goles eso sí que es ridículo eso sí que es malo y eso sí que es un resultado muy pobre para un jugador y para un equipo que lógicamente estaban pensando en construir un matrimonio serio y duradero ahí sí que el Real Madrid metió la pata pero bueno no se podía saber bueno se podía prever pero tampoco se podía saber con toda certeza entonces para mí si el Inter efectivamente se hace con el jugador me refiero comprándolo le ficha por 30 millones y automáticamente el jugador le puede dejar como digo en la cuenta anotadora unos 10-15 goles por temporada pues yo creo que hasta entonces no habrá sido un mal fichaje del todo en cualquier caso sabemos que el Inter tiene una buena dupla de ataque con Lautaro Martínez y con Lukaku o sea yo creo que ellos no van tampoco cortos de buen ataque cuando se trata de marcar goles pero en cualquier caso si añadiera a Jovic creo que sería incluso mejor del que me empiezo a preocupar seriamente y sobre el jugador que tengo muchas dudas pero no por su rendimiento al contrario su rendimiento siempre ha sido fantástico y maravilloso en el Real Madrid sino más bien por cómo está evolucionando de su lesión es Mendy y es precisamente la ausencia de noticias lo que me está empezando a dar la sensación de que puede convertirse en un gran problema para el Real Madrid número uno porque tienes a un gran jugador que está lesionado y no tiene visos de recuperarse número dos porque la alternativa que tienes que es Marcelo evidente no Marcelo realmente pero sí bueno sí Marcelo o sea funcionando como lateral izquierdo Mendy en teoría estaría por delante y número dos Marcelo puesto que no está ni de lejos a la altura de Fernand Mendy y te deja absolutamente en cuadro precisamente por ese lado del campo puesto que hace ya muchas muchas jornadas que no escuchamos nada acerca de Mendy como digo me empiezo a preocupar es decir parece que la lesión es mucho más grave de lo que apuntaba parece que esto es mucho más serio de lo que parece y si ya es cierto que veníamos especulando con la posibilidad de que el jugador ni siquiera pudiera estar en el debut liguero pues ahora que precisamente parece que se va convirtiendo en una realidad porque no sabemos nada absolutamente del jugador yo me pregunto hasta qué punto el Real Madrid puede sostener esta situación evidentemente sobre una situación de este tipo valga la redundancia al Real Madrid la única alternativa que se le viene encima y creo que además es de manera inevitable es darle la alternativa a Miguel Gutiérrez porque evidentemente ya digo yo con todo el cariño que le tengo a Marcelo creo que es un jugador que no debe estar nunca más en la titularidad del Real Madrid y el hecho de que Mendy esté lesionado como digo para mí es un pozo de incertidumbre muy grande que tenemos que solventar rápidamente espero de verdad oír pronto noticias de Fernand Mendy y sobre todo que sea en el sentido de que se ha recuperado y de que todo va bien porque desde luego es un jugador al que a día de hoy necesitamos y mutamos lógicamente cuando empieza un nuevo proyecto de la mano de un nuevo entrenador pues siempre se generan un montón de expectativas de ilusiones y cosas de ese tipo y en ese mismo sentido se ha pronunciado Luka Modric precisamente por el regreso de Ancelotti Luka Modric que por cierto sabéis que ya está de vuelta en los entrenamientos del Real Madrid junto con otros ilustres como Gareth Bale o Rafa Varane pero que no viajó tampoco a Glasgow precisamente para enfrentarse al Rangers se decía Luka Modric un poco antes que estaba encantado con la vuelta de Carlo Ancelotti hombre yo digo que efectivamente el hecho de haberle conocido ya en su primera etapa pues cuenta mucho y además con un carácter de Carlo Ancelotti que ya sabemos como es muy cercano a los jugadores un señor un caballero pero una vez más se me vuelven a despertar todos los fantasmas y todos los miedos del pasado es decir el compadreo que luego siempre termina o acaba terminando en cosas que no nos gustan y en ver alineaciones que son más de conveniencia que interesantes o que buscan el mayor interés del club en este sentido no pongo en duda lógicamente que Luka Modric es un jugador que puede estar perfectamente en la alineación del Real Madrid titular porque es un jugador que lo vale y entrega prácticamente todo al equipo y de manera muy profesional pero sí que como digo y ya lo dije el otro día me empieza a dar la sensación de que con Ancelotti vamos a tener una era Zidane 2.0 es decir que de alguna manera está primando demasiado demasiado la buena relación del entrenador con los jugadores por encima incluso de los intereses del club y de ahí que no se estén tomando determinadas decisiones drásticas que en mi opinión se deberían haber tomado por ejemplo esto no hubiera sido de la misma manera si hubiera llegado Antonio Conte quien desde el principio hubiera dejado ya claro con quién cuenta y con quién no al final el perfil de entrenador de Carlo Ancelotti Zinedine Zidane y tantos otros por ejemplo Vicente del Bosque pues es un es un tipo de perfil que para ciertas situaciones está muy bien para calmar los ánimos aliviar un poco y darle salida y fluidez al vestuario y a la gestión de jugadores pero luego para tomar ciertas decisiones como que Isco y Marcelo no jueguen pues es realmente complicado y al final son situaciones que se enquistan y terminan perjudicando a los intereses del equipo pero bueno por lo menos nos quedaremos con las buenas palabras de Modric hacia Ancelotti el jugador al que después de ver el partido de ayer frente al Rangers no puedo decir que fuera uno de los mejores pero sí que puedo decir que fue de más a menos como prácticamente el resto del equipo aunque el resto del equipo en realidad fue de menos a menos o sea no vi realmente nada muy positivo quizá luego en la segunda parte parece que quisimos arrancar un poco más pero el jugador que sí que empezó fuerte empezó bien le vi con ganas con ilusión con entusiasmo y con mucha madurez y descaro aunque luego es cierto que se fue diluyendo fue precisamente el autor de la asistencia Rodrigo que fue Martín Odegaard es decir para mí Martín Odegaard no jugó un mal partido es decir es cierto que al final acabó prácticamente desconectado y un poco perdido pero también es cierto que le vi con ganas le vi con ganas con madurez con actitud y en mi opinión creo que el jugador podría tener algo más de galones presencia y relevancia en este Real Madrid de lo que pensamos a lo mejor al jugador todavía le falta seguridad luego además tiene que jugar con los que en teoría van a ser sus teóricos compañeros titulares es decir se tiene que conocer más con el resto de jugadores pero si es cierto que le vi una vocación muy ofensiva dentro de que es mediocampista le vi una vocación muy ofensiva con mucha llegada a área con muchas diferentes ideas intentando distribuir juego en los diferentes lados del campo ya en los últimos metros y bueno pues obviamente la mejor prueba es la asistencia a Rodrigo pero creo que pudo conectar incluso mejor también si hubiera tenido en lugar de a Lucas Vázquez pues a lo mejor a un Gareth Bale mucho más desbordante pero en cualquier caso creo que el jugador sí que ofreció por ejemplo la manera en la que construyó el contragolpe del gol es decir completamente vertical tirando hacia arriba sin ningún tipo de duda mucho más vertical mucho más directo para mí eso es lo que marca la diferencia del tipo de centro del campo que tenemos que tener este año en el Real Madrid así que yo creo que Odegaard ha asimilado bien el mensaje de Ancelotti creo que en este sentido puede hacer un gran papel ahora ya está por ver si efectivamente esto lo lleva al plano de la regularidad o sin embargo fue por el contrario todo un fogonazo del que no volveremos a tener noticia veremos a ver pero yo personalmente estoy muy ilusionado con Odegaard vamos a ver si efectivamente no me equivoco por cierto antes he comentado que las notas más destacadas del encuentro ayer fueron Lunin y Rodrigo bueno pues hubo una tercera que sin embargo no se refiere a un jugador sino a la capacidad de tirón que tiene el Real Madrid en las plataformas sociales y concretamente en este caso en Youtube donde se retransmitió también el partido bueno pues el encuentro fue visto en su pico de oro por más de 127.000 personas en la conocida plataforma en Youtube es decir donde estamos prácticamente todos de hecho hubo varios datos de audiencia por ejemplo la media si bien el pico de oro como digo fue de 127.000 la media fue de 78.000 llegando a pelear perfectamente y de tú a tú con grandes rivales como Ibai Llanos y Auron Play que están más o menos en los 80.000 estuvieron los 80.000 70.000 porque también estuvieron pues dando en directo el partido y lógicamente mucha gente se unió con ellos a verlo bueno pues aún así la retransmisión del propio partido superó en determinados momentos a estos dos gigantes de Youtube así que lógicamente creo que no es ninguna sorpresa para los madridistas que el Real Madrid lógicamente sobre todo de la mano de Frontino en la Superliga quieran tirar o explotar mucho más ese mundo todavía en mi opinión inexplorado en las redes sociales y por supuesto si hubiera Superliga yo os digo personalmente que las plataformas sociales pasarían completamente a las televisiones tradicionales o sea no tengo ninguna duda en ese sentido y por supuesto dentro de los equipos que más tirón tienen en plataformas sociales el Real Madrid sería uno de ellos y por supuesto esto sería una auténtica maravilla para varios es decir no solo para fans sino también pues para los youtubers que comentamos y nos dedicamos a comentar todas las noticias del Real Madrid así que bueno veremos a ver en el futuro qué ocurre pero yo creo que desde luego las redes sociales son a día de hoy la mejor manera de ver el fútbol y en mi opinión la más cercana a la gente así que bueno pues poco a poco veremos a ver qué ocurre si el Real Madrid explota definitivamente en la plataforma de YouTube pero desde luego en el partido frente al Rangers ayer lo hizo lo hizo el Real Madrid